Camino al éxito. Está acabando de llegar desde Mérida. Está un poquito delicada de salud, pero está acá. Germain, la voz de Diamante. Dicen que por las noches no más se le iban puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iban puro tomar. Curan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, cucurru, paloma. Cucurru, cucurru. No llores. Las piedras jamás. Cucurru. 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 Las piedras amadas Palomas Que van a saber tú Me amores Palomas Palomas Ya no le lloré Muchísimas gracias. ¿Les gustó? ¿Cómo la están pasando esta noche? ¡Bien!